¡Ey! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Este es sobre Jon Nieve, su pelo negro y la locura de los Targaryen. El bastardo que más posibilidades tiene en la serie y en los libros para convertirse en el príncipe que les fue prometido a los Targaryen. Jon Nieve, un Targaryen criado por los Stark tras la muerte de su madre Lyanna y su padre Rhaegar. Si bien no sería totalmente descartable en los libros que su padre pudiese ser Aerys Targaryen, el rey loco. Pero uno u otro, la cuestión es que Jon es Targaryen, aunque un Targaryen atípico sin los rasgos tan característicos de los Señores Dragón. Entonces, ¿se puede tener el pelo negro o de otro color y ser un Targaryen? La respuesta es claramente sí y la tenemos en diferentes ejemplos, tanto dentro como fuera de los libros de Canción de Hielo y Fuego. Como por ejemplo en el caso de los cuentos de Dung y Egg, esa historia precuela de Poniente, concretamente en su número 1, El Caballero Errante. Está claro que los Targaryen se caracterizan por sus rasgos típicos, como el mismo Duncan se dice a sí mismo que los diferencian de la gente normal. Esto es su rubísimo cabello y ojos violáceos. Sin embargo, no siempre presentan estos rasgos, ya que cuando los Targaryen no se cruzan entre ellos, sino que lo hacen fuera de su estirpe, puede ocurrir que esos rasgos típicos se vean alterados. Como por ejemplo ocurre en el caso de la hijita de Rhaegar, Rhaenys, hija de Elia Martell y que presenta rasgos dornienses. O como también es el caso del príncipe Targaryen, Baelor rompe lanzas en El Caballero Errante. Aquí el mismo Duncan el Tocho nos dice que con ese pelo negro, Baelor no parece un Targaryen. Y más si estás acostumbrado a relacionarlos con ese pelo tan rubio que tienen. Y que Baelor tenga el pelo negro le parece tan extraño que incluso se lo comenta a Aeg, otro Targaryen. Pero este de incógnito con el pelo rapado al cero precisamente para que nadie lo relacionase con los Targaryen. Y Aeg, el hermano del maestro Aemon, le dice que su tío Baelor salió a su madre, una princesa de Dorne, casada con un Targaryen puro. De esta manera más o menos lo que le ocurre a este Baelor rompe lanzas en El Caballero Errante es lo mismo que le pasa a Jon Nieve. Que por su pelo tampoco diría nadie que se trata de un Targaryen. Jon Nieve que como vimos en la sexta temporada de Juego de Tronos es de madre Stark, aunque de padre Targaryen. Y que ha salido con los rasgos más parecidos a Lyanna, pero no por eso deja de ser menos Targaryen en ningún caso. Y si os fijáis, tampoco ha sacado la expresividad de los Targaryen. En este supuesto, su color de pelo es lo que ha permitido a Jon Nieve pasar desapercibido en Invernalia y durante toda su vida. Puesto que de tener Jon ese típico pelo Targaryen el tema hubiese cantado mucho y su verdadera identidad no sería ningún secreto. Ni Ned Stark lo habría podido ocultar a menos que lo rapase al cero como a Ejo le pusiese un tinte como a Grif el joven en Danza de Dragones. En este sentido, el incesto siempre ha estado presente entre los Targaryen. Casándose entre parientes directos, una manera de preservar sus rasgos puros. A costa de algunos efectos secundarios entre tanto cruce de sangre. Puede que de ahí venga la famosa locura de los Targaryen. Como le explicaba Ser Barristan a Daenerys en Tormenta de Espadas, la locura y la grandeza no son más que dos caras de la misma moneda. Y cada vez que nace un Targaryen, los dioses tiran una moneda al aire a ver qué sale. A modo de ejemplo, entre los hijos legítimos de Aerys el rey loco, Raegar, Viserys y Daenerys, de tres de ellos, Viserys salió marcado por la lacra. Que qué lacra la de estar más loco que una puta cabra. Como también ocurre, por ejemplo, entre los hermanos de Baelor Rompelanzas, todos más o menos normales. Excepto Raegel, que como se nos dice en el Caballero Errante, se trataba de un loco cobarde y enfermizo. Y sin ir más lejos, dentro de los hijos a su vez, de Maekar Targaryen. Uno de los hermanos de Baelor, de sus cuatro hijos, Daeron, Aerion, Aemon y Aeg. Uno de ellos también sale loco, Aerion llama Brillante. Que el tío se bebió una frasca de fuego valyrio pensando que se transformaría en dragón. Y se transformó, sí, pero en cadáver, más loco imposible. Y si os fijáis también, si Cersei y sus hermanos fuesen Targaryen. Hijos de Aerys el rey loco con Joana Lannister, que yo juraría que sí. Family. Puesto que con solo leer esto que Ser Barristan contaba a Daenerys en Danza de Dragones. Sobre la noche de bodas entre Tywin Lannister y Joana y la obsesión de Aerys por la esposa de Lord Tywin. No sería raro que los mellizos fuesen de Aerys tras forzar a Joana. E incluso posteriormente siguieran las relaciones a espaldas de Tywin y la volviese a dejar embarazada, esta vez de Tyrion. Good. Una de las razones de que Tyrion sea enano podría ser que su madre quisiera abortar de Aerys a través del té de la luna. Y su hijo terminará naciendo con malformaciones debido a esta razón, matando en el parto a la propia Joana. Pues bien, de estos tres hijos no legítimos de Aerys, también habría uno loco, en este caso Cersei. ¡Bernamor! Y otros dos normales, el enano y su hermano el matarreyes. Como el Lannister le dice a su hermana Cersei en festín de cuervos, incluso le recuerda a Aerys por su manera de hablar. Y no solo eso, sino también por su obsesión por el fuego. Y a su vez, que esto no termina, suponiendo que Cersei y su mellizo fuesen Targaryen al haber tenido hijos entre ambos, con de nuevo el incesto de por medio de tres hijos, les vuelve a salir uno loco. En este caso a Joffrey, y bastante loco además. ¿Sería un disparate que Joffrey fuese nieto del rey loco siendo tan parecidos? Como Tywin Lannister le dijo al propio Joffrey, a Aerys también se pasaba todo el día recordándole a todo el mundo que él era el rey. ¡Soy el rey! Y de nuevo, dos hijos normales, Tommen y Myrcella. Es que no falla, siempre hay al menos un Targaryen loco. ¡Burn a morir! ¿Casualidad? No lo creo. Así que si os parece raro que Jon Nieve sea Targaryen y no tenga el pelo rubio, esto ya ha pasado antes. Y por suerte, Jon no ha mostrado signos de estar loco, en todo caso, habrá estado loco pero de amor. No sabes nada, Jon Snow. ¡Suscríbete al canal!